Capítulo 16 ¿Cómo celebraba María Santísima las fiestas de la Ascensión de Cristo nuestro Salvador y venida del Espíritu Santo, de los ángeles y santos y otras memorias de sus propios beneficios? 6.80 Me parece que según la inclinación y fuerza de esta caridad, se privara su majestad eterna del trono de la gloria y compañía de los santos por estar con su almantísima Madre. Si por otras razones no conviniera al estar el Hijo en el cielo y la Madre en la tierra por el tiempo que duró esta separación y ausencia corporal. 7.80 Y nunca la persona del Verbo podía estar sin el Padre y Espíritu Santo. La compañía de los ángeles y santos comparada con la de María Santísima, cierto es que para su Hijo Santísimo era menos que la de su digna Madre, esto es, considerando la fuerza del amor recíproco de Cristo y de María Purísima. Pero por otras razones convenía que el Señor, acabada la hora de la redención humana, se volviera a la diestra del Eterno Padre y que su felicísima Madre quedara en la iglesia, para que por su industria y merecimientos se ejecutara la eficacia de la misma redención y ella fomentara y sacara a luz el parto de la pasión y muerte de su Hijo Santísimo. 681 681 Con esta providencia inefable y misteriosa, ordenó Cristo nuestro Salvador sus obras, dejándolas llenas de divina sabiduría, magnificencia y gloria. 691 Confiando todo su corazón de esta mujer fuerte, como lo dijo Salomón en sus Proverbios. Proverbios capítulo 31 versículo 11 Y no se halló frustrado en su confianza, pues la prudentísima Madre, con los tesoros de la pasión y sangre del mismo Señor, aplicados con sus propios méritos y solicitud, compró para su Hijo el campo en que plantó la viña de la iglesia hasta el fin del mundo, que son las almas de los fieles en quienes se conservará hasta entonces, 701 Y de los predestinados en que será trasladada a la Jerusalén triunfante por todos los siglos de los siglos. 701 Y si convenía en la gloria del Altísimo, que toda esta obra se fiase de María Santísima, para que nuestro Salvador Jesús entrase en la gloria de su Padre, después de su milagrosa resurrección, también convenía que su Madre de Altísima, a quien amaba sin medida y la dejaba en el mundo, conservase la correspondencia y comercio posible a que le obligaba. 701 No solo su propio amor, que la tenía, sino también el Estado y la misma empresa en que la Gran Señora se ocupaba en la tierra, donde la gracia, los medios, los favores y beneficios, se debían proporcionar con la causa y con el fin altísimo de tan ocultos misterios. 711 Y todo esto se conseguía gloriosamente, con las frecuentes visitas que el mismo hijo hacía a su madre, y con levantarla tantas veces al trono de su gloria, para que ni la invicta reina estuviera siempre fuera de la corte, ni los cortesanos de ella carecieran tantos años de la vista deseable de su reina y señora, pues era posible este gozo y para todos conveniente. 682 682 Uno de los días, uno de los días que se renovaban estas maravillas, fuera de los que dejó escritos, era el que celebraba cada año la ascensión de su Hijo Santísimo a los cielos. Este día era grande y muy festivo para el cielo y para ella, porque para él se preparaba desde el día que celebraba la resurrección de su Hijo. En todo aquel tiempo, hacía memoria de los favores y beneficios que recibió de su Hijo Preciosísimo, y de la compañía de los antiguos padres y santos, que sacó del limbo y de todo cuanto le sucedió en aquellos cuarenta días, uno por uno. Hacía gracias particulares con nuevos cánticos y ejercicios, como si entonces le sucediera, porque todo lo tenía presente en su indefectible memoria. Y no me detengo en referir las particularidades de estos días, porque dejo escrito lo que basta en los últimos capítulos de la segunda parte. Solo digo que en esta preparación recibía nuestra gran reina incomparables favores y nuevos influjos de la divinidad, con que estaba siempre más y más edificada y prevenida para los que había de recibir el día de la fiesta. 683 Llegando pues el misterioso día, que en cada año correspondía al que nuestro Salvador Jesús subía a los cielos, descendía de ellos su majestad en persona al oratorio de su yatísima madre, acompañado de innumerables ángeles y de los patriarcas y santos que llevó consigo en su gloriosa ascensión. 693 Esperaba la gran señora esta visita, postrada en tierra, como acostumbraba, aniquilada y deshecha en lo profundo de su inefable humildad, pero elevada sobre todo pensamiento humano y angélico, hasta lo supremo del amor divino posible a una pura criatura. 703 Manifestábansele luego su Hijo Santísimo en medio de los coros de los santos y, renovando en ella la dulzura de sus bendiciones, mandaba al mismo Señor a los ángeles que la levantasen del polvo y la colocasen a su diestra. Ejecutábase luego la voluntad del Salvador y ponían los serafines en su trono a la que le dio el ser humano. 805 Y estando allí, la preguntaba a su Hijo Santísimo, ¿qué deseaban, qué pedían y qué querían? A esta pregunta respondía María Santísima, Hijo mío y Dios eterno, deseo la gloria y exaltación de vuestro santo nombre. 684 Quiero agradeceros, en el de todo el linaje humano, el beneficio de haber levantado vuestra omnipotencia en este día a nuestra naturaleza, a la gloria y felicidad eterna. Pido por los hombres, que todos conozcan, alaben y magnifiquen a vuestra divinidad y humanidad santísima. 684 Respondí a la del Señor, Madre mía y paloma mía, escogía entre las criaturas para mi habitación. Venid conmigo a mi patria celestial, donde se cumplirán vuestros deseos y serán despachadas vuestras peticiones. Y gozaréis de la solemnidad de este día, no entre los mortales hijos de Adán, sino en compañía de mis cortesanos y moradores del cielo. Luego se encaminaba toda aquella celestial procesión por la región del aire, como sucedió el día mismo de la ascensión. Y así llegaba al cielo emperio, estando siempre la Virgen Madre a la diestra de su Hijo Santísimo. Pero en llegando al supremo lugar, donde ordenadamente paraba toda aquella compañía, se reconocía en el cielo como un nuevo silencio y atención, no solo de los santos, sino del mismo santo de los santos. Y luego la gran reina, pedía licencia al Señor y descendía del trono y postrada ante el acatamiento de la Beatísima Trinidad, hacía un cántico admirable de loores, en que comprendía los misterios de la encarnación y redención. Con todos los triunfos y victorias que ganó su Hijo Santísimo, hasta volver glorioso a la diestra del Eterno Padre, el día de su admirable ascensión. 685 De este cántico y alabanzas manifestaba el Altísimo el agrado y complacencia que tenía. Y los santos todos respondían con otros cantares nuevos de loores, glorificando al Omnipotente en aquella tan admirable criatura. Y todos recibían nuevo gozo con la presencia y excelencia de su reina. Después de esto, por mandado del Señor, la levantaban los ángeles otra vez a la diestra de su Hijo Santísimo. Y allí se le manifestaba la divinidad por visión intuitiva y gloriosa, precediendo las iluminaciones y adornos que en otras ocasiones semejantes he declarado. De esta visión beatífica gozaba la reina algunas horas de aquel día, y en ellas le daba al Señor de nuevo la posesión de aquel lugar que por su eternidad le tenía preparado. Como se dijo en el día de la ascensión, y para mayor admiración y deuda nuestra, advierto que todos los años en este día era preguntada por el mismo Señor si quería quedarse en aquel eterno gozo para siempre o volver a la tierra para favorecer a la Santa Iglesia. Y dejándola en su mano esta lección, respondía que, si era voluntad del Todopoderoso, volvería a trabajar por los hombres, que eran el fruto de la redención y muerte de su Hijo Santísimo. 686 Esta resignación, repetida cada año, aceptaba de nuevo la Santísima Trinidad con admiración de los bienaventurados. De manera que, no una vez sola, sino muchas, se privó la Divina Madre del gozo de la visión beatífica por aquel tiempo, para descender al mundo, gobernar, inicio de la nota, como medianera de todas las gracias divinas y con sus consejos, fin de la nota, la Iglesia, y enriquecerla con estos inefables merecimientos. 786 Y porque el encarecerlos no cabe en nuestra corta capacidad, no será falta de esta historia remitir el conocimiento para que le tengamos en la visión divina. Pero todos estos premios le quedaban guardados como de repuesto en la divina aceptación, para que después, en la posesión, fuese semejante a la humanidad de su Hijo en el grado posible. Como quien había de estar dignamente a su diestra y en su trono. A todas estas maravillas, se seguían las peticiones que la Gran Reina hacía en el cielo por la exaltación del nombre del Altísimo, por la propagación de la Iglesia, por la conversión del mundo, y victorias contra el demonio. 786 Y todas se le concedían en el modo que se han ejecutado y ejecutan en todos los siglos de la Iglesia, y fueran mayores los favores si los pecados del mundo no los impidieran con hacer indignos a los mortales para recibirlos. Después de todo esto, volvían los ángeles a su reina, al oratorio del cenáculo con celestial música y armonía, y luego se postraba y humillaba para agradecer de nuevo estos favores. 886 Pero advierto que el evangelista San Juan, con la noticia que tenía de estas maravillas, mereció participar algo de sus efectos, porque solía ver a la reina tan llena de refulgencia, que no la podía mirar al rostro por la divina luz que despedía. Y como la gran maestra de la humildad, siempre andaba como por el suelo y a los pies del evangelista, pidiéndole licencia de rodillas. Tenía el santo muchas ocasiones de verla, y con el temor reverencial que le causaba, venía muchas veces a turbarse en presencia de la gran señora, aunque esto era con admirable júbilo y efectos de santidad. 687 Los efectos y beneficios de esta gran festividad de la ascensión, ordenaba la gran reina para celebrar más dignamente la venida del Espíritu Santo, y con ellos se preparaba en aquellos nueve días que hay entre estas dos solemnidades. Continuaba sus ejercicios incesantemente, con ardentísimos deseos de que renovase en ella el Señor los dones de su divino Espíritu. Y cuando llegaba el día, se le cumplían estos deseos con las obras de la omnipotencia, porque a la misma hora que descendió la primera vez al cenáculo sobre el sagrado colegio, descendía cada año sobre la misma madre de Jesús, esposa y templo del Espíritu Santo. Y aunque esta venida no era menos solemne que la primera, porque venía en forma visible de fuego, con admirable resplandor y estruendo, pero estas señales no eran manifiestas a todos como lo fueron en la primera venida, porque entonces fue así necesario, y después no convenía que todos lo entendiesen, más que la divina madre, y algo que conocía el evangelista. Asistían en este favor muchos millares de ángeles, con dulcísima armonía y cánticos del Señor, y el Espíritu Santo la inflamaba toda y la renovaba, con superabundantes dones y nuevos aumentos de los que en tan eminente grado poseía. Luego le daba a la gran señora humildes gracias por este beneficio, y por el que había hecho a los apóstoles y discípulos, llenándolas de sabiduría y carísimas, para que fuesen dignos ministros del Señor, y fundadores tan idóneos de su santa iglesia. Y porque con su venida había sellado las obras de la redención humana, pedía luego, con prolija oración al divino espíritu, que continuase en la santa iglesia, por los siglos presentes y futuros, los influjos de su gracia y sabiduría. Y no los suspendiese en ningún tiempo por los pecados de los hombres, que les obligarían y los desmerecerían. Todas estas peticiones concedía al Espíritu Santo a su única esposa, y el fruto de ellas gozaba la santa iglesia, y le gozara hasta el fin del mundo. 688 A todos estos misterios y festividades del Señor y suyas, añadía a nuestra gran reina otras dos, que celebraba con especial júbilo y devoción, en otros dos días por el discurso del año. La una a los santos ángeles, y la otra a los santos de la naturaleza humana. Para celebrar las excelencias y santidad de la naturaleza angélica, se preparaba algunos días con los ejercicios de otras fiestas, y con nuevos cánticos de gloria y logores, recopilando en ellos la obra de la creación de estos espíritus divinos, y más, la de su justificación y glorificación. Con todos los misterios y secretos, que de todos y de cada uno de ellos conocían. Y llegando el día que tenía destinada, los convidaba a todos, y descendían muchos millares de los órdenes y coros celestiales, y se manifestaban con admirable gloria y hermosura en su oratorio. Luego se formaban dos coros, en el uno estaba nuestra reina, y en el otro todos los espíritus soberanos, y alternando, como a versos, comenzaba la gran señora, y respondían los ángeles con celestial armonía, por todo lo que duraba aquel día. Y si fuera posible manifestar al mundo los cánticos misteriosos, que en estos días formaban María Santísima y los ángeles, sin duda, fuera una de las grandes maravillas del Señor, y asombro de todos los mortales. No hallo yo términos, ni tengo tiempo para declarar, lo poco que de este sacramento he conocido. Porque en primer lugar, alababan al ser de Dios en sí mismo, en todas sus perfecciones y atributos que conocían. Luego la gran reina le bendecía y engrandecía, por lo que su majestad, sabiduría y onipotencia, se había manifestado en haber creado tantas y tan hermosas sustancias espirituales y angélicas. Y por haberlas favorecido, con tantos dones de naturaleza y gracia, y por sus ministerios, ejercicios y obsequio, en cumplir la voluntad de Dios, y en asistir y gobernar a los hombres, y a toda inferior y visible naturaleza. A estas alabanzas respondían los ángeles, con el retorno y desempeño de aquella deuda. Y todos cantaban al omnipotente, admirables lobores y alabanzas. Porque había creado y elegido para madre suya, a una virgen tan pura, tan santa y digna de sus mayores dones y favores. Y porque la había levantado sobre todas las criaturas en santidad y gloria, y le había dado el dominio e imperio, para que todas la sirviesen, adorasen y predicasen, por digna madre de Dios y restauradora del linaje humano. De esta manera, discurrían los espíritus soberanos por las grandes excelencias de su reina y bendecían a Dios en ella. Y su alteza discurría por las de los ángeles, y hacía las mismas alabanzas, con que venía a ser este día de admirable júbilo y dulzura para la gran señora y gozo accidental de los ángeles. Y en especial, le recibían los mil, que para su ordinaria custodia la asistían. Si bien todos participaban en su modo de la gloria, quedaban a su reina y señora. Y como ni de una ni de otra parte, impedía la ignorancia, ni faltaba la sabiduría y aprecio de los misterios que confesaban, era este coloquio de incomparable generación y lo será cuando en el Señor lo conozcamos. 690 Otro día celebraba fiesta a todos los santos de la naturaleza humana, disponiéndose primero con muchas oraciones y ejercicios, como en otras festividades. Y en esta descendían a celebrarla, con su reparadora, todos los antiguos padres, patriarcas y profetas, con los demás santos que después de la redención, habían muerto. En este día hacían nuevos cánticos de agradecimiento, por la gloria de aquellos santos, y porque en ellos había sido eficaz la redención y muerte de su Hijo Santísimo. Era grande el jubilo que la reina tenía en esta ocasión, conociendo el secreto de la predestinación de los santos, y que habiendo estado en carne mortal y vida tan peligrosa, estaban ya en la segura felicidad de la eterna. Por este beneficio bendecía al Señor y Padre de las Misericordias, y recopilaba en estas alabanzas los favores, gracias y beneficios que cada uno de los santos había recibido. Pedíales que rogasen por la Santa Iglesia, y por aquellos que militaban en ella, y estaban en la batalla, con peligro de perder la corona que ya ellos poseían. Después de todo esto, hacía memoria y nuevo agradecimiento de las victorias y triunfos que con el poder divino, había ganado ella misma del demonio, en las batallas que con él había tenido. Y por estos favores y las armas que del poder de las tinieblas había rescatado, hacía nuevos cánticos y humildes y fervientes actos de agradecimiento. 691 De admiración será para los hombres, como lo fue para los ángeles, que una pura criatura en carne mortal, orase tantas y tan incesantes maravillas, que a muchas almas juntas parecen imposibles, aunque fueran tan ardientes como los supremos serafines. 791 Pero nuestra gran reina tenía cierta participación de la omnipotencia divina, con que en ella era fácil lo que en otras criaturas es imposible. Y en estos últimos años de su vida santísima, creció en ella esta actividad de manera que no cabe en nuestra capacidad la ponderación de sus obras, sin hacer intervalo ni descansar, de día y de noche, porque ya no la impedía la mortalidad y peso de la naturaleza, antes sobraba como ángel infatigablemente, y más que ellos juntos, y toda era una llama y un incendio de inmensa actividad. Con esta divinísima virtud, le parecían breves los días, pocas las ocasiones, limitados los ejercicios, porque siempre se extendía el amor a infinito, más de lo que hacía, aunque esto era sin medida. Yo he dicho poco o nada de estas maravillas para lo que en sí mismas eran, y así lo conozco y confieso, porque veo un intervalo o distancia casi infinita entre lo que se me ha declarado y lo que no soy capaz de entender en esta vida. Y si de lo que se me ha manifestado no puedo dar entera noticia, ¿cómo diré lo que ignoro, sin conocer más que la ignorancia? Procuremos no desmerecer la luz que nos espera para verlo en Dios, que sólo este premio y gozo pudiera obligarnos, cuando no esperáramos otro, para trabajar y padecer hasta el fin del mundo, todas las penas y tormentos de los mártires, y se nos pagarán muy bien con el gozo de conocer la dignidad y excelencia. Doctrina que me dio la Gran Reina de los Ángeles 692 Hija mía, al paso que caminas en escribir el discurso de mis obras y vida mortal, deseo yo que te adelantes y camines en mi perfectísima imitación y secuela. Este deseo crece también en mí, como en ti la luz y admiración de lo que entiendes y escribes. Ya es tiempo que restaures lo que hasta ahora te has detenido, y que levantes el vuelo de tu Espíritu al Estado que te llama al Altísimo y yo te convido. Llena tus obras de toda perfección y santidad, y advierte que es impía y cruel la contradicción que para esto te hacen tus enemigos, demonio, mundo y carne. No es posible vencer tantas dificultades y tentaciones si no enciendes en tu corazón una emulación fervorosa y un fervor ardentísimo que con ímpetu invencible atropelle y huelle la cabeza de la serpiente venenosa, que con astucia diabólica se vale de muchos medios engañosos o para derribarte o a lo menos para detenerte en esta carrera. Y que no llegues al fin que tú deseas y al Estado que te previene el Señor, que te eligió para Él. 693 No debes ignorar tú, hija mía, el desvelo y atención que tiene el demonio a cualquier descuido, olvido y mínima inadvertencia de las almas, que siempre anda rodeando y acechando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 Y a cualquiera negligencia que reconoce en ellas se aprovecha, sin perder ocasión, para introducirles con astucia sus tentaciones, inclinándolas y moviendo sus pasiones en que las reconoce incautas para que reciban la herida de la culpa antes que enteramente la conozcan. Y cuando después la sientan y desean, el remedio entonces hayan mayor dificultad. Y para levantarse ya caídas necesitan de más abundante gracia y esfuerzo para resistir antes que cayesen. Con la culpa se enflaquece el alma en la virtud y sus enemigos cobran mayor brío y las pasiones se hacen más indómitas e invencibles. Y por estas causas caen muchos y se levantan menos. El remedio contra este peligro es vivir con vigilante atención, con ansias y continuos deseos de merecer la divina gracia, con incesante porfía en orar lo mejor, con no dejar tiempo vacío en que hay el enemigo el alma desocupada e inadvertida, y sin algún ejercicio y obra de virtud. Con esto se aligera el mismo peso de la naturaleza terrena. Se quebrantan las pasiones y malas inclinaciones. Se atemoriza el mismo demonio. Se levanta el espíritu y cobra fuerzas contra la carne y dominio sobre la parte inferior y sensitiva, sujetándola a la divina voluntad. 694 Para esto tienes ejemplo vivo en mis horas, y para que no le olvides las escribes, y yo te las he manifestado con tanta luz como has recibido. Atiende pues carísima a todo lo que en este claro espejo se te representa, y si me conoces y confiesas por maestra y madre tuya, y de toda la santidad y perfección verdadera, no tardes en imitarme y seguirme. No es posible que tú, ni otra criatura, llegue a la perfección y alteza de mis horas, ni a esto te obliga el Señor. Pero muy posible es, con su divina gracia, que llenes tu vida con las obras de virtud y santidad, y que ocupes en ellas todo el tiempo y todas tus potencias, añadiendo ejercicios santos a otros ejercicios, oraciones a oraciones, peticiones a peticiones, y virtudes a virtudes, sin que a ningún tiempo, día y hora de tu vida, le falte hora buena, como conoces que yo lo hacía. Para esto a unas horas añadía otras ocupaciones que tenía en el gobierno. Inicio de la nota, como medianera de todas las gracias divinas y con consejos, fin de la nota, de la iglesia. Celebraba tantas festividades con el modo y disposición que has conocido y escrito. Y en acabando una comenzaba a prevenirme para otra, de manera que ni un instante de mi vida quedase vacío de obras santas y agradables al Señor. Todos los hijos de la iglesia, si quieren pueden imitarme en esto, y tú lo debes hacer más que todos, que para eso ordenó el Espíritu Santo, las solemnidades y memoria de mi Hijo Santísimo, las mías y de otros santos que celebra la misma iglesia. 695 En todas ellas quiero que te señales mucho, como otras veces te lo dejo mandado, y en especial en los misterios de la divinidad y humanidad de mi Hijo Santísimo, y en los de mi vida y de mi gloria. Después de esto quiero que tengas singular veneración y afecto a la naturaleza angélica, así por grande excelencia, santidad, hermosura y ministerios, como por los grandes favores y beneficios que por estos espíritus celestiales has recibido. Quiero que procures asimilarte a ellos en la pureza de tu alma, en la alteza de los santos pensamientos, en el incendio del amor y en vivir como si no tuvieras cuerpo terreno ni sus pasiones. Ellos han de ser tus amigos y compañeros en tu peregrinación, para que después los sean en la paz. Con ellos ha de ser ahora tu conversación y trato familiar, en que te manifestarán las condiciones y señales de tu esposo, y te harán cierta noticia de sus perfecciones. Te enseñarán los caminos rectos de la justicia y de la paz. Te defenderán del demonio, te avisarán de sus engaños, y en la ordinaria escuela de estos espíritus y ministros del Altísimo, aprenderás las leyes del amor y vivir. Óyelos y obedécelos en todo.